hola cómo estás mi nombre es sofía si es la primera vez que pasas por mi canal te invito a suscribirte hoy vamos a dibujar a las porciones de sandía espero que te diviertas que te sirva y si no estás suscripto te invito a suscribirte y a dejar un like en la clase si te sirve es una clase extensa explicada y vamos a combinar la técnica garabato con realismo si va a ser marcadores y lápices de colores si te mando un beso grande y empecemos a trabajar para iniciar lo que vamos a hacer es un triángulo medio de costado si un triángulo y luego vamos a hacer otro triángulo más abajo y más a la izquierda unimos los vértices y curvamos la parte inferior de esta manera hacemos que la porción de nuestra sandía ya esté formada ahora si queremos hacer como es la ocasión voy a hacer tres porciones más o menos lo mismo en esta ocasión la hago diferente hacemos el triángulo y una línea en el lateral y la otra también hacemos un triangulito y el lateral sí porque está en distinta posición está un poquito más atrás entonces se ven distinto hacemos las semillitas que son como gotas hasta ahí más o menos estaría la parte de verde blanca de la sandía ahora con la goma borramos las líneas lo más posible si intenta borrar todo todo el grafito que quede apenas una sombra de tu trabajo porque ahora cuando vamos a colorear si el grafito queda nos va a afectar el resultado sí anda limpiando la goma cuando vas borrando para que no se barre más y te quede bien blanca la hoja así vamos a utilizar estos tres marcadores iniciando por el amarillo vivo así se llama en números tres de los poscas vamos a hacer como tipo la técnica garabato si hacemos rayitas y bucles sí como la técnica garabato todo lo lateral de la sandía en la parte superior sí para ser la parte más clara de lo que serían nuestras porciones de sandía en la parte de atrás también recordemos que la luz va a venir desde nuestra derecha sí entonces vamos a empezar a ubicar la oscuridad y la sombra tenemos que ir pensando cómo iría todo sí remarco las semillitas como para no perderlas ahora vamos con el naranja este es el número 4 de los marcadores posca hacemos lo mismo vamos cubriendo de a poco lo blanco si no cubro todo de una vez que no cubro todo y con este naranja vamos haciendo como garabatos en la parte delantera de lo que es la porción de sandía a medida que vamos hacia la derecha vamos haciendo más espaciados y dejando más espacios en blanco así de esta manera vamos cubriendo toda nuestra porción de sandía te invito a suscribirte si no lo hiciste en la parte de la porción de la derecha continuamos de la misma forma estamos haciendo sandías realistas mezclando la técnica de garabato con los lápices de colores en la porción de la izquierda también la porción de la izquierda va a ser la que menos luz tenga así entonces va a tener menos espacios en blanco hacemos los garabatos todo completamos en esta parte no nos preocupamos tanto por los detalles simplemente hacemos garabatos rayitas rayitas que se muevan de esta forma no sabes que es muy divertido hacerlo así ahora vamos con el rojo este es el número 15 de los marcadores foscas repetimos el proceso pero hacemos las líneas simplemente en las zonas donde estaría más oscuro vamos de a una cada una de las porciones de sandía en algunos sectores de la parte frontal también hacemos con el marcador de esta manera tomate tu tiempo el video está acelerado pero vos tomate tu tiempo vamos despacio completando cada sector fíjate que ya les estoy dando cierta cierta dirección a lo que es las líneas así estoy curvándolas dándoles cierta dirección ahora vamos con el verde este verde es el número 6 de los marcadores foscas vamos a hacer línea punteada en los laterales de lo que es la cáscara de la sandía y vamos a hacer como una parte más oscura siempre haciendo técnica gravato si en esta parte una parte más en blanco una parte más oscura una parte dos en blanco si hacemos así en la parte de atrás casi no vemos cáscara porque está sobre la cáscara y en la parte de la porción de la derecha también ahora vamos con un lápiz rojo con el lápiz rojo lo que hacemos es suavizar lo que es lo intermedio con lo rojo naranja y amarillo que aplicamos con los marcadores si vamos suavizando también empezamos a apagar un poco lo que es el blanco del papel si no aprieto fuerte voy haciendo también garabatos rulitos seguimos con los garabatos por ahora si empezamos a cubrir toda la figura recordamos que en la parte de la izquierda de nuestra porción de la izquierda tenemos menos luz si cuidado no pintes la semilla entonces como tenemos menos luz tenemos menos blanco recordá que el blanco va a ser el blanco del papel empiezo a pasar capas extras en la unión de lo que es la porción de la izquierda con la del medio paso a la de la izquierda a la del centro perdón y empiezo a colorear también de la misma forma si en donde hay más luz paso menos donde hay menos luz paso más si ves que voy haciendo como rulitos separo las semillas sé que de mi lado derecho hay más luz entonces hago menos si presiono más el lápiz en los sectores donde hay menos luz que es yendo para la izquierda vamos cubriendo todo donde pasamos el marcador al lado bien pegadito al marcador le hacemos como rayitas rulitos con el lápiz vamos con un lápiz rojo vamos a la última porción que la última porción de la derecha tampoco tiene tanto brillo si la que tiene más brillo es la principal repetimos el proceso en donde está el marcador presiona un poquito más y voy haciendo un degradé hacia el brillo si pero no tapo todo lo blanco vamos haciendo despacito cubriendo toda la sandía ves que yo voy dejando como unas curvas hago las líneas como en curvas y a medida que voy para abajo recordá que la sandía en la parte inferior es más verdecita más tirando para amarillo voy aflojando el lápiz y haciendo más suave si estamos haciendo una técnica mixta entre lápices y marcadores entre realismo y garabato si afilé el lápiz y ahora empiezo a presionar un poquito más fuerte en donde están las partes del marcador si contra el marcador presiono más fuerte y voy aflojando hacia el lado del brillo si en cada una de las manchitas en el lateral también presiono un poco más fuerte en donde quiero que esté más oscuro para que el degradé quede mejor con paciencia esta parte la primera parte era muy rápida esta es más detallada no te desesperes hacerlo despacito vamos completando cada espacio remarco un poquito más fuerte algunos sectores que quieras resaltar en la parte de la porción de la izquierda apretamos un poco más recordá que la porción de la izquierda tiene más sombra entonces necesita más color más oscuridad ves que ya vamos viendo como que hay protuberancia esto lo vamos generando de esta forma como te estoy comentando oscurezco un poco más fuerte en el sector de intermedio ahora vamos con un marrón puede ser un marrón o un violeta yo primero probé con el marrón empecé a oscurecer también un poquito más y ahora vamos a cambiar con la violeta porque no daba la oscuridad necesaria entonces cambio a un violeta o un bordeaux o granate depende de donde estés le decimos diferente presiono más ya en esta parte presionamos más si presionamos más seguimos con la misma metodología de aplicación pero presionamos más porque queremos generar más oscuridad tener cuidado no te pases si no te pases porque ya estamos con el color más oscuro en algunas partes nada más vamos a pasar lo mismo con la porción principal recordá que la luz viene desde la derecha entonces la sombra la tiene desde la izquierda en la parte frontal aplicamos en muy poquitos lugares en esta porción seguimos a la porción de la derecha con la misma metodología en la zona en la que están juntos aplicamos un poquito más y en las zonas intermedias menos ahora con un rosa este es un color salmón paso en la porción de la izquierda una capa general no tapo todo el blanco pero casi una capa suave una capa suave también en la principal empiezo a tapar un poco el blanco pero no lo tapo todo no paso por todo el blanco sino que paso por algunos lugares no quiero que esté todo tan brilloso pero quiero que siga habiendo brillo vamos a la capa en la porción de la derecha aplicamos lo mismo ahora vamos con un marcador microfibra remarcamos las semillas de esta manera no las pinto todas es que pinto las partes donde está la sombra tipo garabato dejo un espacio esta sí porque tiene la sombra que produce la otra porción ahora vamos con un fucsia o un rosa más oscuro y empiezo a darle una capa igual que hice con el rosa anterior pero con este rosa empiezo a tapar un poco más el blanco ya vamos viendo que las porciones de sandía van tomando consistencia recordá que esta es una técnica mixta entre realismo y garabato también te comento que tengo un curso gratuito de dibujo en la tarjetita te lo dejo por si te interesa con el amarillo este es un amarillo tipo patito tipo pastel no es amarillo fuerte sino que es un amarillo más clarito empiezo a darle con la misma técnica tipo garabato, rayitas en las partes blancas a todo y pinto la base donde va lo verde lo pinto completo con esto pero no apretamos fuerte suave ahora vamos con un amarillo que sea un poquito más fuerte amarillo color yema de huevo y empezamos a aplicar en algunos sectores de esta manera ves que sigo con la técnica garabato seguimos con la técnica garabato completamos todos los sectores que nos parezcan ahora con el rojo completo un poquito más en la transición de lo que es el amarillo y el rojo para que quede mejor repaso algunos sectores que quiera repasar voy revisando mi trabajo ahora con un verde este es un verde manzana vamos a hacer garabato contra lo que es la cáscara así contra lo que es la cáscara vamos a hacer garabato por arriba muy suaves a medida que subo hago menos garabatos a medida que subo hago menos garabatos contra la cáscara hago más garabatos en la parte de abajo de la cáscara también hago garabatos sobre el marcador que hice en los espacios en blanco un poco repito eso en la porción de la izquierda también de esta manera no apretes muy fuerte un poco nada más en algunos sectores ahora agarro el amarillo que usé al inicio pero esta vez si presiono un poco más ahora si estoy presionando contra la cáscara en la parte verde y un poquito en los laterales en las esquinas ahora con un verde oscuro este es un verde esmeralda un verde mezclado con azul para que lo puedas ubicar un verde muy oscuro hacemos los laterales algunas manchitas en la cáscara siempre con la parte garabatos estamos haciendo con la técnica garabatos presionamos porque ya estamos haciendo lo oscuro en la parte clarita suave en la parte oscura donde está lo verde más oscuro más fuerte en el lateral también en la esquina vamos a la otra cáscara está más oscura entonces pasamos de esta forma en la unión en donde se unen las porciones de sandía también hacemos la misma técnica garabato para oscurecer un poco más la unión recordá que la sombra que ejerce la porción principal sobre la lateral influye en las semillas también vamos a hacer un poquito una transición entre lo que es lo oscuro y lo brilloso algunas partes en la sandía principal muy poco si te gusta la clase y te está sirviendo por favor regalame un like y déjame un comentario en el bordecito de la cáscara también ahora con el verde de manzana voy a presionar más fuerte voy a presionar las transiciones las transiciones entre la cáscara y lo amarillo sigo haciendo la técnica garabato en la parte inferior también vuelvo al verde esmeralda repaso algunas partes que quiera oscurecer ahora con el negro el negro a lo último último viste que no usamos negro todavía vamos a hacer muy poquito con el negro en las uniones ahí en la otra semillita que no se ve bien en la base un poquito seguido con la técnica garabato en la parte oscura de la cáscara pero muy poco si ves así muy poquito lo estoy poniendo y ahora con el verde manzana nuevamente presiono ahora quise hacerle un fondo si porque siempre lo dejamos sin fondo vamos a hacerle fondo todo y si hice una mesa más o menos unas tablas este tema lo tocamos en el curso la perspectiva ahora empiezo a darle un poquito de color a lo que es el fondo pero primero vamos a borrar el grafito un poco si le damos una capa de amarillo de esta manera si yo le doy una capa de color al fondo que pasa la fruta que estamos dibujando resalta mucho más porque vamos a tapar el blanco del papel entonces el brillo más importante va a ser el que está en la fruta ahora ahora con un amarillo más pero más tirando para naranja o podes usar naranja directamente empiezo a darle un poquito de color ves que al fondo no vamos a hacerle tanto detalle simplemente vamos a hacer como para que se entienda que no están flotando a la deriva las porciones de sandía sino como que están sobre algo con un marrón empiezo a delimitar los laterales de las tablas y hacer algunas líneas dando la idea de que son tablas también empiezo a proyectar la sombra que producen las porciones de sandía si recordá que la luz viene desde la derecha entonces producen sombra desde derecha hacia izquierda la mesa como va a estar más iluminada del sector de la derecha va a tener menos sombra ahí un marrón más oscuro en realidad este es medio color ladrillo es un marrón tipo color ladrillo pero un marrón oscuro te sirve cualquiera el que vos quieras no necesariamente que sea el mismo no es necesario que sea el mismo empezamos a proyectar más la sombra ves que ya al hacer este pequeño detalle ya cambia cambia un montón le da mucho más realismo al dibujo que vos le hagas un fondo es importante en el fondo yo estaba pensando qué hacer y me decidí por hacerle un fondo rojo tal vez no fue la mejor idea porque las sandías son rojas pero bueno yo me definí por el fondo rojo así que vamos con el fondo rojo y si con marcadores vos haces con el fondo que vos quieras el color que vos quieras di una capa de marcador rojo el que utilizamos para las sandías es el número 15 con el número 15 después en los laterales utilicé el marcador naranja el número 4 ves que no lo tapo todo el fondo sino simplemente quiero apagar un poco lo que es el blanco del papel resaltar de esta manera las figuras con el marrón ladrillo y bordeaux marrón ladrillo o bordeaux podes usar el que quieras empiezo a oscurecer un poquito más las tablas salen unas líneas más oscuras de esta manera damos la idea de que están más atrás empiezo a pronunciar más la oscuridad que proyectan las sandías ahora con un poquito un poquito de violeta un poquito o violeta este es violeta no es negro proyectamos la oscuridad si no me convencía todavía el fondo rojo le damos una capa más amarilla a toda la madera una capa súper suave ves que es sumamente suave al fondo también para aplacar el resto del blanco yo lo firmé acá pero me quedé mirándolo un ratito y digo este fondo así no lo quiero entonces agarré el marcador posca el número 14 rojo oscuro y empecé a oscurecer un poquito más las zonas centrales si ves que de esta forma al usar otro rojo no usar el rojo que tenían las porciones resalta muchísimo más si al oscurecer un poco el fondo resalta más la figura central seguimos con técnica de gravato ves que la técnica de gravato la utilizamos para hacer las sandías para hacer el fondo es una mezcla de técnica de gravato y técnica realista qué te parece te gustó la clase y para culminar lo que hice fue agarrar un estilógrafo o una microfibra negra y darle algunos toques al fondo como para darle un poquito más de profundidad unas rayitas no mucho detalle simplemente unas rayitas ¿por qué? no hay por qué porque sí quiero agradecerle a los patreons y a los miembros del canal gracias a ustedes puedo seguir realizando estas clases bueno y así quedó nuestras tres porciones de sandía ¿qué te pareció? ¿te gustó la clase? espero que lo hayas disfrutado desde ya muchísimas gracias por mirar te mando un beso enorme y nos vemos muy pronto hasta la próxima Gracias por ver el video